Navidad De medio amor, de neumonías, bajo cero Otra mitad para buscarte por el suelo S'a obligarse en un destino a un trai De un humor tan frío Take me there where you are Keep me warm, my dear Congelando mis pequeñas chances De llegar a ir en ti Sangre y sol podrá quebrarme como al hielo O transformar en largas sombras mis aneros S'abrigarse en un destino a un trai De un humor tan frío Take me there where you are Keep me warm, my dear Congelando mis pequeñas chances De llegar a ir en ti You know how se puede congelando mis pequeñas chances de llegar a intir. Quizá en tus ojos transparentes o en tu pelo, de largas horas luminosas y con sueños.